Amor No me dejes, prefiero ya no verte más Amor, no creas que no sé quererte, sucede que no puedo más Me das todo, no quiero nada, amor mío si me quieres No me dejes nunca más O todo o nada, sin medias tintas, amor ya besas y te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor ya besas y te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, aquí y ahora mismo, amor Amor Amor, ya ves te estoy poniendo entre la espada y la pared O todo o nada, sin medias tintas, amor ya besas y te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor ya besas y te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, sin medias tintas, amor ya besas y te quiero yo O todo o nada, sin una excusa, no doy ventajas en el amor O todo o nada, aquí y ahora, amor ya besas y te quiero yo O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor O todo o nada, mi vida vuela y quien espera desespera en el amor